Bueno, Anapoima Andamos con el parcero Juan En su hermosa Tracer 2017 Y yo ando en la Super Tenereve Que en Colmotos Me facilitó por unos días Ha llovido mucho Miren la moto como está, vuelta una nada Pero bueno, no somos Barbimoteros, así que Sigamos en carretera Vamos a subirnos por Mesitas del Colegio Salto de Tequendama Mondoñedo Y entramos por la 13 nuevamente a Bogotá Así que ahorita nos vemos en ruta Bueno, vamos a subir un poquitico el ritmo Vamos a subir en modo Sport a ver que tal Se comporta esta moto subiendo Que empuja el de esta moto Esta moto empuja Duro, duro, duro ¿Para qué? Empuja muy sabroso Ya lo sabía pero quería mostrárselo a ustedes Habla chaval Vamos a ir avanzando ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hagan eso en casa! ¡No sean irresponsables! ¡Qué puta! ¡La hice saltar! ¡La hice saltar! A este animal de 260 y pedazo de kilos en orden de marcha Este buñero este tío se le hizo saltar ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, bien, bien La Tracer camina muy sabroso Después de que despegue es duro cogerla Esta curva es una gonorrea, yo no entiendo cómo hacen esto ¿Por qué no tiraron a sacarla de acá derecho? Una curva ahí Y otra curva aquí cerrada nuevamente Una L ahí toda Toda estúpida, toda extraña, no tengo ni idea Pero bueno, nos disfrutamos las curvas Bueno, ya estamos terminando Ya vamos para la casa La compañía de OneWay va a llamar hoy Más que no se quede para otro fin Va otro fin Va lloro, llueva El calor, una chimba El río, ah que bacano El compadre OneWay se comportó muy bien La hermosa Tracer negra de 2017 El día de hoy El día de hoy De unos meses A ver, a ver ¿Qué pasó acá? Ok En fin En fin Muchas gracias a Juan por la compañía Vamos para la casa 12 y 40 del día Apenas para llegar a almorzar El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy